Hola amigos, retomando el tema sobre el estrés, ahora hablaremos sobre la fisiopatología, es decir, cómo todas estas situaciones que vieron en el video anterior desencadenan unos mecanismos o unas respuestas en nuestro cuerpo. Para que sea más fácil de entender, el estrés desencadenan, siempre se desencadenan a nivel del cerebro y en el cerebro inconsciente. Entonces vamos a aprendernos estos pasos. Primero, cuando usted tiene cualquier tipo de estrés, como las causas anteriores, sea un estrés físico, un estrés nutricional, un estrés psicológico, un estrés espiritual, un estrés ambiental, todos esos mecanismos en el cuerpo llevan a un mecanismo en común, es decir, en el cerebro a nivel de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, tiroides, se desencadenan una liberación de ciertas sustancias, que es el sistema hormonal o el sistema de defensa. Entonces, cuando nosotros estamos, un ejemplo, cuando estamos expuestos a un estrés psicológico, es decir, estamos aburridos, estamos nerviosos, estamos estresados en nuestro trabajo, pues se desencadena la liberación de una hormona que se llama la hormona en el hipotálamo, que se llama la hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona es la hormona principal del hipotálamo. El hipotálamo es la parte del cerebro, que es la parte primitiva que controla el sueño, que controla el hambre, el apetito, el deseo sexual, controla nuestra temperatura corporal. Entonces, cuando estamos estresados se libera esa hormona, se llama CRH. Esa CRH va estimular a la glándula hipófisis, que es la glándula pituitaria, la famosa glándula madre, que es donde se almacenan todas las hormonas. Entonces, cuando el hipotálamo estimula la hipófisis, estamos en estrés. El estrés nos pegó algo, algo nos dijo algo emocional, eso va a desencadenar la liberación de la CRH, llega al hipófisis y la hipófisis va a liberar ACTH. La ACTH significa hormona estimulante, hormona adenocorticotrópica, es decir, la hormona que estimula las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales van a estimular a otra hormona que se llama el cortisol, y el cortisol es la hormona antiinflamatoria por excelencia, o sea, es la hormona que nos va a defender. Entonces, esa hormona lo que va a hacer es que va a ir, cuando se eleva, va a ir al hígado y va a sacar más reservas de azúcar o de glucosa del hígado para que nuestro cerebro tenga más glucosa, para que pueda estar enfocado, ver mejor, pensar mejor y escapar o huir de las cosas que nos están afectando. Pero como ya les dije anteriormente, cuando estamos en una respuesta de lucho vida, estamos en una respuesta crónica, ese mecanismo queda dando vuelta constantemente, y ahí es donde aparece la enfermedad. Entonces, si ese mecanismo del cerebro sigue activado, sigue activado, pues se produce una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, esa respuesta inflamatoria crónica hace que nuestro sistema neuroendocrino vaya a compensar esa inflamación. Entonces, usted se inflama para defenderse de lo que sea, sea un germen, sea algo externo, sea un pensamiento, o las causas que ya les comenté anteriormente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Aumenta el cortisol para bloquear la inflamación, porque si no la inflamación nos mataría. Pero, ¿qué pasa? Que la glándula suprarrenal, que es la que produce el cortisol, en este caso la corteza suprarrenal, se agota con el tiempo. Si pasa un estrés crónico, que sería un estrés de más de tres meses, pues lo que hace es que agotan la suprarrenal y después de eso ya no tienes mecanismo de defensa. Entonces, al ya no tener mecanismo de defensa, pues te puede aparecer una diabetes. Ahí es cuando aparece la hipertensión arterial, que es por estrés. La persona está estresada, dura por ejemplo una semana, dos semanas, tres semanas estresada, y de pronto empieza a tener mucho dolor de cabeza, mareo, y todos estos síntomas, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Y esto te va a ocasionar que se te suba la presión, pero es porque no bloqueaste ese mecanismo, no saliste de la etapa aguda, sino que se volvió una etapa crónica, que no es una etapa normal. La normal es la etapa aguda. Entonces, cuando ese mecanismo en el cerebro queda dando vueltas, o sea, el cerebro, el hipotálamo queda dando vueltas crónicamente, el sistema inmunológico se activa. O sea, al estar activo del sistema inmunológico puede atacar cualquier órgano de tu cuerpo y te va a producir cualquier tipo de reacción, que es la que vamos a explicar ahora. Entonces, sepa que el cerebro es el principal órgano afectado en el estrés. Entonces, aquí vemos, una de las partes en el cerebro que más se activa en la respuesta del estrés, como ya lo he hecho, es el hipotálamo. Pero hay otra área que es la amígdala, que es la que interviene en la parte emocional. Otra parte es el hipocampo, que interviene en los mecanismos de memoria y todo esto está conectado con el hipotálamo y la región de la hipófisis. Es por esto que el sistema límbico o el sistema de las emociones es el que controla primariamente el estrés. Bueno amigos, en otras charlas les hablaré más profundo sobre los síntomas del estrés. Gracias a todos. Espero que me contacte, que me escriba para responder a sus inquietudes. Hola amigos, soy el Dr. Carlos Prens con temas de salud y medicina alternativa. Espero que me sigas, que me contactes, hagas comentarios en redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, contacto de correo electrónico, teléfono. Espero ayudarte con mis presentaciones de los videos sobre temas de salud y medicina alternativa. Recuerda, contáctame al comentarios y sobre todo, consultame. Recuerda, Dr. Carlos Prens y temas de salud en medicina alternativa. Gracias a todos.